Se limpiarán los tres esteros que atraviesan la ciudad de la Concordia como medida preventiva ante la llegada de la temporada invernal para evitar inundaciones, labores que las ejecuta la Dirección de Obras Públicas del municipio con maquinaria contratada. La semana anterior iniciaron los trabajos en sentido sur-norte en el estero sin nombre que limita con la unidad educativa Luis Vargas Torres y el Parque del Chavo. Para este trabajo se utilizan una excavadora y volquetas que realizan la limpieza y desalojo de escombros. Una vez concluido el trayecto del primer estero, los mismos equipos se trasladarán a los dos esteros restantes.